Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que... Celebramos el Día de las Madres, día donde recordamos con mucho efecto y cariño a esa persona que nos dio la vida, con el don que Dios le regaló. En este día especial conoceremos más de la vida de Doña Adela del Carmen Sánchez, una madre de familia, conocida popularmente en Granada como la Marucha Hija. Quien heredó el apodo y picardía de su madre, Mariana Sánchez Bustos, a quien Carlos Mejía Godoy le escribió una canción. Todos los días acostumbra sentarse en la calle del comercio para vender sus dulces y ganarse la vida. Durante 30 años no usó zapatos, hasta que por recomendaciones médicas le han exigido dejar atrás esa costumbre. No hay primera sin segunda, dijo Mincho Calandraca y aquí está. Tus labios, tus labios pétalos en flor, como mesor y pella, como mesor y pella, tus labios pétalos en flor. Son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya, son tus perfumes de mujer. La tercera es la vencida, dijo Castro de Guandica y aquí está. Tus pechos, tus pechos cántaros de miel, como reverbería, como reverbería. Tus pechos cántaros de miel, son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya, son tus perfumes de mujer. A la cuarta, Milo Jueguez. Tu cuerpo, tu cuerpo. ¡Lo fuimos! Son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya, los que me surribe ya, son tus perfumes de mujer. ¡Adiós, te ves! ¡Adiós, te ves! Son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya, son tus perfumes de mujer. ¡Cantado el tomate! Son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya. Son tus perfumes de mujer, los que me surribe ya, los que me surribe ya, son tus perfumes de mujer.